Ella quiere ser talina, ma Ella quiere ser talina, ma Si me llama no voy a rogar Sé que es tan heavy, yo contigo no quiero jugar Yo quiero fumar, que no importa nada más A mí no me importa nada más Me pongo loco, yo por una loca, dice su mamá A ver si se siente, se quiere matar Yo también no te miento por una sobredosis Pa' perder el conocimiento Una microdosis sobre fósil, tengo el fósil pa' josear Tengo un geni para charlar Tengo una cama de plaza y media pa' llevarte a la estrella Creo que no necesito más Tengo una cama de plaza y media Tengo una cama de plaza y media pa' josear Tengo una cama de plaza y media pa' josear Mi sueño, ando ten todos lados, los dos pegados Yo miré, desde chiquito viviendo en el calentón Yo me la he ido de regalo, ando de Bocón Aquí en el carro somos todos los campeones La hija de MP, la champion Ella quiere ser tal y na' más Si me llama no voy a rogar Sé que estás heavy, yo contigo no quiero jugar Yo quiero fumar, que no importa nada más, yeah A mí no me importa nada más No me importa nada más Yo te paso a buscar Tanta droga en mi memoria y se empieza a opacar Negro llama al doctor, que no paro de girar Un cuarto de la botella, mami, me va a intoxicar Otro día sin calor, otro día sin tirar Estoy pensando en tu beso, no lo puedo olvidar Solo quiero pisar lo que me cuesta encontrar Siento que vuelan mis rimas cuando empiezo a cantar Mi recuerdo en dolor, no te paro de extrañar En tu nombre fumo el grito que me acabo de enrolar Y no quiero otra copia, no quiero a nadie más Ilumina mi camino, se me acaba de apagar Estoy triste y encerrado, estoy chato de pensar Clamado a la medianoche, que me ayuda a despasar Y te busco otra tema, a mí no sé dónde estás Si tú eres del día, no necesitas ver dañes Ella quiere ser otra linda más Si me llama no voy a rogar Sé que estás heavy, yo contigo no quiero jugar Yo quiero fumar A mí no me importa nada más A mí no me importa nada más Let's go, bitch Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video